Señores, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Luis La Paz y el día de hoy les tengo un apartamento que nos dieron a la venta en el esencial Carmen Renata 3. Esto es ubicado en Santo Domingo Oeste, República Dominicana. Es un apartamento que se encuentra ubicado en el primer piso, un apartamento tipo C, que cuenta con 90 metros cuadrados solo de apartamento, más los dos estacionamientos, el metraje de los dos estacionamientos. Tiene tres habitaciones, dos baños, sala, comedor separado, amplia cocina, área de lavado, terraza techada. Ojo señores, en un primer piso este apartamento cuenta con una terraza exclusivamente para este apartamento. Que pudiese ser considerado, como muchas personas buscan un primer piso con patio, este tiene su terraza. Dentro de otras características que tiene el inmueble, podemos destacar la seguridad 24-7, gaseo, área infantil y un play de béisbol. Señores, este apartamento está a muy buen precio. Miren las condiciones, he ido mostrando el video para que puedan ir apreciando la distribución. El apartamento ahora mismo está vacío, es decir que el proceso de entrega es mucho más rápido y conveniente. Señores, el precio de venta de este inmueble actualmente es de 3.650.000 pesos dominicanos. O sea que el precio está muy bueno para las condiciones, el tamaño y la ubicación de la propiedad. Si te interesa este inmueble, me puedes contactar al número que aparece en pantalla. Te podemos ayudar con todo el proceso de precalificación bancaria aquí en República Dominicana. Y si te interesa este tipo de propiedad o que subamos otro tipo de propiedades en otras ubicaciones, por favor déjalo en los comentarios para que nosotros lo conseguiremos. Estamos muy atentos a los comentarios que ustedes dejan. Así que si les interesa otro tipo de contenido de aquí, de Bienes Raíces de República Dominicana, por favor déjenlo en los comentarios. Muchas gracias, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias.